Te llamo para decirte que he superado lo nuestro Que he superado lo nuestro, te llamo para decirte que he superado lo nuestro Que es verdad lo que decía, que todo cura el tiempo Ya me he encontrado a mí mismo, no me despierto de noche y hasta quedo con amigos La vida tiene más rosa desde que no estoy contigo Y a ti saliendo con otra, la recojo a media tarde y no se va de primera, se muere